Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara, no seas casi mar, ni casi río, o se mar, o río, o nada. Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza, no es mejor el que va a prisa, para caminar a distancia, para caminar a distancia. Hombre, si te dices, hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba, y de la tumba morada. Si has de tener una raza, tienes que mirar la espina, y si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. No le pidas al Señor, hombre, que te dé una casa, agradecele mejor, que tienes vida y trabajas. ¿De qué te sirve la voz, para qué quieres palabra, que te espanta sea el menor, movimiento de olas bravas, movimiento de olas bravas. Hombre, si te dices, hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba, y de la tumba morada.